¿Qué es el planeamiento educativo? Dentro del planeamiento educativo y para definir políticas educativas, es imprescindible contar con un plan. Un plan podría ser una simple enumeración de principios, es decir, me gusta esto, quisiera hacer esto o llevo este rumbo. Nosotros entendemos el plan, este plan educativo provincial que nace ahora como resolución 455 del mes de marzo de 2016 como una continuidad de los planes educativos que luego de la aprobación de la ley provincial de educación, la 98-90, se fueron llevando adelante. Antes hubo un plan 2008-2011, un plan 2011-2015, que actúan como antecedentes valiosísimos de este plan. Este plan educativo provincial entonces es continuidad de muchas de esas transformaciones, pero una actualización hoy. Todo plan requiere un diagnóstico, una nueva lectura de la realidad, un juicio de valor sobre aquello que funcionó bien y aquello que hay que profundizar, pensar luego una organización para llevar adelante estas transformaciones que hay que hacerlo, bueno, eso a través de una orgánica, y bueno, después líneas de acción, compromisos de acción, cosas que se quieren lograr, que son mucho más que metas. Las metas, a dónde queremos llegar, pero a su vez un anticipo de cómo queremos hacerlo. No es llegar a algunos objetivos o a esas metas a cualquier precio. Entonces, la provincia de Entre Ríos y el Consejo General de Educación construyó este plan educativo provincial 2015-2019 como marco para todas las líneas de acción que se van a llevar adelante. Entonces, se leyó el documento de política educativa del Gobierno Nacional que se centra en tomar como referencia a los actores. Piensa política para los alumnos, política para los docentes, política para las instituciones, política para los sistemas educativos. Cruzamos eso con nuestras variables provinciales y salen cinco grandes líneas de acción en Entre Ríos que enmarcan todo y que las enumero. La primera es mejor educación con inclusión. La segunda gran línea de trabajo es fortalecimiento de la profesionalización docente. La tercera línea es la promoción del trabajo intersectorial. La cuarta línea de trabajo tiene que ver con una mayor vinculación de la educación con el trabajo y la producción. Y la quinta línea tiene que ver con el trabajo en cuanto a la descentralización y desburocratización de la educación. Todas estas líneas de trabajo, hay un párrafo en particular que a mí me parece muy ilustrativo, que dice Consideramos prioritario efectuar un exhaustivo seguimiento y evaluación del cumplimiento del derecho a aprender. El derecho a aprender, eso nos mueve. De todos los alumnos. Debilitar las barreras y los obstáculos que impiden hoy la concreción de una educación inclusiva. Y comprometer a la comunidad para que la obligatoriedad se concrete en todas las trayectorias escuelas. Sin segmentaciones, sin interrupciones, sin desigualdades entre escuelas. Ambicioso, ambicioso. Pero bueno, de eso se trata todo este plan educativo. Mejor educación con inclusión. De eso se trata. Entonces garantizar el ingreso, la permanencia, el reingreso y que los juristas estén donde tienen que estar. En la escuela. Ese es el lugar en el que tienen que estar. Luego de que estén en la escuela, tenemos que velar por la mejora de lo que aprenden y la mejora de cómo se les enseña. Qué contenidos, cómo, cuándo. Y después, una educación que garantice la integración y el cuidado de las trayectorias escolares. No basta con que los juristas estén en la escuela. No basta con que simplemente vayan pasando, sino que aprendan lo que tienen que aprender. Ese es el desafío de la hora y de este momento y es el objetivo, sobre todo, para los tramos obligatorios del sistema. Los tramos obligatorios del sistema deben estar garantizados por líneas de política educativa que tengan metas, que sean viables, que se puedan cumplir, que tengan en cuenta a todos los actores, a los niños, a los docentes, a las escuelas, porque la cotidianidad educativa se concreta en las instituciones. De nada sirve en voluntarismo, no sirve el mejor maestro si no actúa en conjunto con todos los otros maestros en una institución que a su vez está integrada a un sistema educativo. De eso se trata este plan. Plantear las expectativas, los sueños, las ilusiones, pero concretizados en líneas de acción de las cuales se pueda dar cuenta en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Una de las líneas fundamentales es la línea de inclusión. Nosotros desde el Consejo General de Educación apostamos a la línea de inclusión, que apostamos a toda la parte de la formación profesional, apostamos a que todos los docentes puedan tener una buena formación, a que todos los docentes puedan tener su ingreso en la docencia, que puedan titularizarse. Se va a fortalecer muchísimo toda la parte de concursos. Ya hemos visto, todos los concursos, vamos a tener concursos de ingreso, vamos a tener los concursos de oposición para secretarios. Bueno, ahí es donde nosotros queremos apuntar, a la profesionalización docente y fundamentalmente a tener todos los alumnos con una inclusión de calidad. Una de las cuestiones que en realidad mayor hincapié profundiza el trabajo de este plan tiene que ver con la profesionalización docente. Uno de los desafíos de la gestión que estamos encarando justamente tiene que ver con dar lugar a estas posibilidades que el docente tiene, no solo de incrementar su desarrollo profesional, sino de poder dar garantías de esa mejora en el aula. Nos parece fundamental no solo poder trabajar alrededor de los concursos, de las capacitaciones, de los acompañamientos técnicos en servicio, sino básicamente poder dar lugar a todo este tratamiento dentro de las instituciones. Cuando uno dice ser docente, el rol es fundamental en esta conjugación de lo profesional en términos de conocimientos, de saberes, de innovación tecnológica, de los requerimientos que el mundo actualmente plantea, sino también en aquellos lugares en los que la didáctica en términos de necesidad del alumno se pueda dar. Y profesionalizar al docente tiene que acabar no solo con una vasta lucha respecto de las conquistas, es decir, hay una fuente de financiamiento, que de alguna manera da lugar a toda esta potencia de trabajo profesional, sino a considerarse en valor supremo lo que tiene que ver con ser docente. Uno de los lugares más anhelados históricamente ha tenido que hablar justamente con quién es, qué figura, qué lugar y qué rol cumple un docente en el aula. Y ha sido tanto como amado como vapuleado. Y uno de los lugares centrales desde donde se construye una política educativa, porque ahí también se construye y donde se construye ciudadanía básicamente, es el lugar del docente. En este sentido, la profesionalización no alcanza solo también a los docentes, sino también a todos los equipos de las direcciones departamentales, los equipos administrativos, los equipos que también trabajan en el Consejo General de Educación y que son parte del desarrollo de esta propuesta en esta nueva gestión. y tiene que acabar con que cada uno pueda brindar de sí mismo la mejor y pueda de alguna manera también acaudalar esta competencia profesional que le es propia. No solo por el ascenso, sino para la mejora en términos profesionales y personales. Y pensar en este lugar que esto es profesionalizar. Digo, esto es dar garantía de calidad, esto es dar garantía de acompañamiento, esto es dar garantía de profesionalización en términos de lo que también en los sindicatos se plantea. Pero es una oportunidad y una oportunidad que tenemos que tomar y al mismo tiempo velar para que se pueda congregar de alguna manera y consolidar en el desarrollo de la propuesta. Cuando se piensa el plan educativo provincial se toma principalmente la concepción de todos los actores como sujetos de derecho. Entonces, no pensamos solamente en el alumno y en su trayectoria educativa. Tratamos de pensar en la persona como un sujeto integral que tiene que abogarse de diferentes áreas o dimensiones. Como dice nuestra Constitución, desde la concepción somos sujetos de derecho. Por lo tanto, el sistema educativo antrarriano tiene la obligación y el deber de trabajar en conjunto con otras áreas. Principalmente con áreas focalizadas en trabajo con la familia, el trabajo con los docentes, con los sindicatos, con las ONG, trabajo relacionado con la ciencia y la tecnología, pensar en diferentes sectores como el área de la salud, el área del desarrollo social, el área relacionada con la producción. Porque nos parece importante que no pensemos solamente en lo que se aprende específicamente, sino cómo se aprende y para qué se aprende. Creo que el objetivo de todos los que pensamos en el sistema educativo provincial es lograr que todos los chicos estén adentro y que tengan una educación de calidad y sobre todo que sean buenas personas. El país nos necesita, nos necesita la sociedad, nos necesitan las familias y que seamos buenas personas creo que significa que cada uno tiene un rol determinado. La educación debe acompañar a la familia en la educación en valores, debe acompañar la trayectoria de los alumnos durante el transcurso de ese sistema y posteriormente yo creo que los padres estamos muy preocupados por lo que nuestros hijos aprenden y como actores del sistema educativo debemos involucrarnos para ver cómo que se aprende los sindicatos defendiendo los derechos de los trabajadores y los que estamos para pensar justamente el diseño de estas políticas tenemos que escuchar, tomar buenas decisiones y estar siempre preparados para la crítica constructiva. entonces este trabajo interárea me parece que significa eso escucharnos tomar decisiones y trabajar en equipo solo así vamos a poder lograr esta mentada frase que es educación de calidad y que todos los chicos estén dentro de las escuelas.